Y fue hostigado con una granada de fragmentación el CAI del barrio 1º de enero del municipio de Arauca. Solo causó daños materiales en algunas paredes. También se presentó un incendio en una de las viviendas cerca al CAI de ese mismo barrio, al parecer por un cortocircuito. El Centro de Atención Inmediato CAI del barrio 1º de enero del municipio de Arauca fue hostigado con una granada de fragmentación. Según las informaciones por parte de las autoridades, no se presentó ninguna víctima. Los hechos sucedieron la noche del pasado miércoles, cuando al parecer dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron el artefacto explosivo y la rápida reacción de los uniformados, se presentó un intercambio de disparos. Según las autoridades del municipio de Arauca, la onda expansiva del artefacto explosivo solo causó algunos daños materiales del CAI. De inmediato la Policía Nacional realizó operativos en el casco urbano de la capital araucana para dar con la captura de los responsables. Los habitantes del barrio 1º de enero y de Pedronel Jiménez manifestaron que este CAI de la Policía Nacional cada día es blanco de los grupos al margen de la ley y que ponen en riesgo a las familias que viven aledañas al CAI. Hasta el momento la Policía Nacional en el municipio de Arauca no se ha pronunciado al respecto del ataque por parte de los grupos al margen de la ley al Centro de Atención Inmediato CAI. De otro lado, mientras se presentaba el hostigamiento al CAI del barrio 1º de enero, una vivienda tan solo 40 metros del puesto de la Policía Nacional se inició a incinerar a parecer por un cortocircuito que se presentó. Habitantes del sector auxiliaron a estas familias y los ayudaron a evacuar la vivienda debido a las grandes llamas de fuego que se presentaban. La rápida reacción de la policía y el cuerpo bombero en el municipio de Arauca lograron apagar el fuego que consumía gran parte de la casa.